¿Qué necesitamos? Vamos por el bitter de chocolate Justo tengo el tequila, tequila blanco Vamos por una copa Y un shot que nos va a servir como dosis También vamos a buscar una lima Huevo, para utilizar la clara Y unos marrasquinos Vamos a buscar hielo Lo colocamos en la copa Para dejarla enfriar Estos son todos nuestros ingredientes Ahora vamos a iniciar Con una lima exprimida Ahí va Vamos con la segunda mitad de la lima Le vamos a añadir 5 gotas de bitter de chocolate Que esta receta antiguamente ya la subimos Si quieren la pueden revisar en la página web Le vamos a agregar la clara de huevo Con mucho cuidado Obviamente el huevo pre lavado Media dosis de sirope de panela Le vamos a agregar ahora el alcohol Una dosis de tequila blanco Después lo vamos a batir Esta técnica se llama dry shake Porque no utilizamos hielo Y sirve para generar la espuma De la clara de huevo Después le vamos a agregar El hielo Y lo volvemos A batir Muy bien Muy bien Tenemos que batirlo Muy 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 bien Una vez que este bien frío el shaker Lo abrimos Y con la ayuda de un colador fino Lo vertimos en la copa En nuestra copa Hasta lo último Tiene que salir todo Todo Y eso Y hay que agregarle todo 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 Lo que está en el interior Hay que batirlo Batirlo Esta parte es media tediosa Pero Créanme mis amigos Va a quedar muy bien Y el toque final Que le vamos a dar al trago Es con estas Estas cerezas Marrasquino Vamos a agregar una Y le vamos a poner Un poquito del sirope Que queda espectacular Que queda espectacular Bueno chicos Acá lo tenemos Drácula Así que si se lo quieren hacer Para la fiesta de disfraces Avanti Es muy rico Tienen que probarlo Ya es la segunda vez La segunda probadita Que le doy Es la técnica del sour Le agregamos unos marrasquinos Al final Y un sirope Que pueden usar goma Si no lo tienen El sirope estándar Pero Si quieren probarlo así Próximo video Vamos a subir El sirope de panela No se lo pierdan Y un sirope de panela Y un sirope de panela